Te juro que no sé qué hacer, no, no, estaba dando tu indecisión, me soñé en el corazón. Te juro que no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, no, no, estaba dando tu indecisión, me soñé en el corazón. Te juro que no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión, me soñé en el corazón. Te juro que no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión, me soñé en el corazón. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión, me soñé en el corazón. Te juro que no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Te juro que no sé qué hacer, no, estaba dando tu indecisión. Música Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Solo me ha olvidado, me cuento trabajo Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Solo me ha olvidado, me quedo acabado Música Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Solo me ha olvidado, me quedo acabado Tú me estás enamorando, me estás volviendo loco Solo me ha olvidado, me estás volviendo loco Música 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 Música